Este 2024 casi media población del mundo votará. Este año será muy movido porque la mitad de la población mundial irá a las urnas, entre ellos Estados Unidos y Rusia, que son actores clave en el ámbito internacional. Ambos tienen en el panorama posibles reelecciones. En Estados Unidos todo indica que la batalla será entre Joe Biden y Donald Trump. En Rusia Vladimir Putin ya se prepara para un quinto mandato, por lo que los resultados marcarán el rumbo de la guerra con Ucrania. El país más poblado del mundo, India, el primer ministro se postula para un tercer mandato. En México son dos las mujeres que encabezan las encuestas, lo que es un hecho histórico para el país que nunca ha tenido una presidenta. Los comicios de este año tendrán un impacto significativo en el mundo, porque los resultados determinarán cómo los países abordan los principales desafíos globales, como son seguridad, migración y comercio internacional. Soy Cintia López, yo Influyo.